Betty, vos sabés que estás muy guapo, en serio. Bueno. Te veo muy bien, te hizo bien el juicio. ¿Se da el juicio? Te encaminó un poquito, ¿no? Me encaminó un poquito en el camino del humor libre para todos. ¿Viste? Porque no sé si... Esa ley nueva que hay. No sé si te acordás que me acusaste de que es culpa mía, tu carrera se desplomó. No, no me puedo quejar. ¿No te podés quejar? La verdad que no, no, no me puedo quejar. ¿Quién te consiguió ese novio con que tenés ahora? ¿Por qué tres años ensañada, ensañado conmigo? Ensañada, vos lo dijiste, eras vos la que estabas ensañada conmigo. No, tres años ensañado. ¿Por qué no confesás que estabas enamorada de mí? ¿Por qué no confesás? Tres años ensañado conmigo y dale que dale y dale que dale todos los programas. No, dale que dale no. Claro. Dale que dale no, justamente. Todos los programas me dedicabas un... Karina Olga, mirá. Karina Olga, mirá. Hay muchas Karinas Olga en la vida. Chilo, es con chilo. ¿Cómo sabías? ¿Por qué, Peti? Qué raro que tenés tanto chilo y no tenés ni una marca. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, hablemos hacia adelante. Primero la luna de miel, ¿a dónde fue? En Italia, en Roma. Tuvimos unos días románticos. ¿Qué conoces a la boca de la verita? Eso que metés la mano y que hay escorpiones. No, ¿dónde es? En Roma. Ah, no, no sabía. ¿Este al coliseo? ¡Ay, no, esa foto no! ¿Por qué? Esa cosa es que esa foto... No queríamos saber tanto. ¿Quién es ese señor transpirado? Tirado arriba. La verdad es que yo estoy transpirada también y con cara lavada, dormida. ¿Vos sabés que esa foto estaba en el CD y yo no sé cómo fue a parar ahí? ¿Tenés la llave de la caja de seguridad de él? ¿Colgada? Claro, claro. ¿Qué contento que estás? Duermo conmigo. ¿Esto en dónde fue? ¿En Roma, Roma? Eso fue en Roma, sí, estábamos durmiendo. Pongan otra foto. ¿Quién le sacó la foto? ¿Luli Salazar? Ahí está. Ay, mirá, qué lindo. Eso es un camino que... A ver, contámelo. Es un camino en una montaña que bajas y se ven todas las piedras con el mar, el mar azul, súper romántico, lindo. O sea, estas son las piedras y este es el mar. No, baby, las montañas están hechas de piedra. Todas las montañas están hechas de piedra. O sea, las hizo el ser humano. No, la naturaleza. Ah, la naturaleza hizo montañas de piedra. Estas son las piedras que son parte de la montaña. Claro. Bajas y hay todas piedras. No podés tomar sol ahí porque está lleno de piedras. Está lleno de piedras. Y las piedras sacan fotos. Y está este mar que viene con yates. ¿Ya viene con yates? Y van... La gente que tiene yate va a pasear ahí. ¿Vos tenés yate? No. ¿Vos? No, no tenemos. Tenemos que tener un yate. Y claro. Sí, es verdad. O tenemos un hijo, tenemos un perro, tenemos un yate. Hay que tener. Es lo que pasa hoy en la... Hoy todos son así. Acá la pasaste. ¿Dónde? ¿Qué lugar es este exactamente? Esto es Capri. La isla de Capri. Capri. ¿Qué te gustó de Roma, por ejemplo? ¿El Coliseo fuiste? Eso es Capri también. Ay, qué lindo. Fuimos al Coliseo. ¿Qué está el Coliseo? Me sentí una gladiadora. Ah, qué lindo. ¿En serio? ¿No una cristiana que te comían los leones? No. Te fuiste directo a la gladiadora. Sí. Una nerona. Sí, tal cual. Ahí cuando hice shopping un poquito. Acá es donde te despilfarraste toda la tarjeta. No, no, más o menos. Karina, ¿qué es hacer shopping un poquito? Claro. ¿Qué es? ¿Cuánto es un poquito? Comprar un poquito de cosas, tener un poquito de recuerdo de cada marca. Ay, qué lindo. De cada marca. De cada marca. Me gusta. Nunca un imán. Pese a que no son marcas italianas. No son recuerdos de Roma. No, porque también fuimos a una feria donde había muchas cositas para poner en la heladera, con imanes. Esas cosas, esas chucherías también me encantan. Ricordo de Capri. Pero esas eran las que vos ya tenías antes. Vos ya tenías en la heladera. Esos son recuerdos lindos. Pero vos en la heladera, eso es de antes de la época de soltera, que tenías tus imanes que hacían pizzería. Karina, por favor. Le compraste un hipocampo del tiempo ahí en Italia, por ejemplo. Están realmente enamorados. Se los ven muy bien. Sí, estamos enamorados. Eso es en el buquebus, que es como un buquebus, como hay acá Uruguay. Bueno, hay de Napoli a Capri, donde vas. Y la diferencia es que el barco tiene un piso arriba para tomar sol y ver la vista mientras tanto. O sea, acá podés tomar sol. Estas son las mismas montañas que estaban en el otro lugar. Ahí llegando Capri, sí. Son las mismas montañas. Las montañas de piedra. Que hizo la naturaleza. Sí. Son las mismas montañas que la naturaleza. Qué lindo. Me encantó. A ver si tenemos alguna más. Se los ven muy bien. Bueno, acá ya está la... Yo sabía que venía la orgía. A la fiesta. Lo sabía. Bueno. No, no. No son cosas, no. Bueno, explícame quiénes son estas dos, porque... Son amigas mías. Mandá asterisco 2020. No hace falta. No hace falta aplicar nada. Mandá mierda al 2020. Qué caro. ¿Qué es? ¿Dónde es esto ya? ¿Cómo pasamos a esto? No, porque vos sabés que... No, son mis amigas. No, son las amigas de ellas. Son amigas. Son amigas que viven en Italia y de casualidad fueron a Capri y nos acompañaron. Esas son las del yate. Las del yate. Las de los vacaciones con el italiano. Muy bien. ¿Con Berlusconi? También. ¡Oh! Bueno, estas dos amigas. Vamos a hablar de estas dos amigas. ¿Viven allá? Viven en Italia. ¿No vienen para acá? No. De vez en cuando... Sí vienen para acá también, ¿eh? Si querés... No, estás casado. No se puede. Y se juntaron ahí en Italia todos... Bueno, muy bien. A festejar nuestro aniversario. Carina Masopo atrás, ¿qué hacen? Festejamos nuestro aniversario allá. ¿Ya hay un aniversario de eso? Alejandro, justo ese día me llamó... Horacio Cabac me llamó para decirme feliz aniversario. No tiene estar divorciado, Horacio. ¿Qué pasó? Siempre se llama Cabac. Cabac se llama para todo. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo se acordó del aniversario? ¿Es el cumplemes? ¿Qué era? Claro, del mes. ¿Cuatro meses? Una cosa que me pareció fea, que a mí no me gustó, la verdad no me gustó, es que él te toquetea mucho en público. Viste que te agarra de los pechos, de la cola, no sé. ¿Sabés lo que pasa? Está obsesionado con mi cola, Peti. ¿Por qué está obsesionado con la cola? Todos los días. Acaso no la vio un... Bueno, es terrible. ¿Acaso no la vio un día y ya está? ¿Por qué se obsesiona? No, 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 está obsesionado ese chico. ¿Pero qué quiere decir obsesionado? ¿Que te dice... Te hace hacer posposición? No, me toca, me hace cosas. No sé. Me hace cosas. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu... Esa frase está genial, me ayuda a zafar. No, no, no. Pero no, con esto ya dijiste todo lo que había que decir, o sea, realmente... No, me toca, me pega chirlos, me toca la cola. No piensa en nada raro, ¿eh? No. ¿Qué pensás? No. ¿Qué pensás? Sinceramente, sexo anal todos los días. ¡Oh! El criterio de Roberto Petinato. ¿Vos lo dejaste a mi criterio? Sexo anal todos los días. ¡Qué mente! ¡Qué mente! ¡Qué mente perfecta! Ahora ponete así, ahora ponete así, y ahora... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! O sea, la verdad, ¿no? Con humildad, con humildad. Mandá a Roberto al 2020. ¡Qué lindo! No. ¡Qué mente... Una pregunta... ¡Qué mente pervertida tenés! No, por favor. Aunque en el matrimonio vale todo en el matrimonio. Uno al hombre que ama le tiene que dar todo lo que él quiere, complacerlo en todo. Ok, sexo anal todos los días. Mirá, que no te pasa lo de Zaira, ¿eh? Yo ya me casé. Empezá con que esto no, lo otro no, lo otro no. No, no, pobre Zaira. ¿Qué le pasó a Zaira para vos? No sé. Porque vos tenés una historia parecida, también estás con un chico que tiene un buen vivir, un buen pasar. La verdad que una tristeza terrible porque se estaba por casar. Yo me acuerdo cuando me estaba por casar contaba los días, los momentos, estaba feliz, que me probaba el... Un momento emotivo. Que me probaba el vestido, me probaba el anillo. ¿En serio? En los momentos únicos, lloraba. Te probabas el tío. Corría por la... Se probaba todo el anillo, el coso, el coso, el coso. Me probaba todo. Tengo una sola pregunta más. ¿Ah, seguimos? Obvio. Dios mío, vamos a ver quién es más lindo. Ya volvemos, seguimos con Karina Zairineca, ahora venimos.